A poco tiempo de su bodal, la duquesa de Alba se ve inmersa en un gran conflicto familiar y el desencadenante no ha sido otro que sus propias palabras. Entre preparativo y preparativo, Doña Cayetana sacó un poco de tiempo para hacer públicas sus rencillas familiares y en un programa de televisión llamó mentirosa, mala y envidiosa a la esposa de su hijo Jacobo, Inca Martí. Estas palabras dejaron alucinados a todos ya que nadie podía sospechar de que hubiera tantos problemas entre nuera y suegra. A todos, incluido a su propio hijo. Jacobo Stuart James no se ha quedado callado ante el ataque de su madre. Se ha mostrado sorprendido por las que él califica como desafortunadas palabras. No obstante, tras lamentar las declaraciones y mostrar su malestar por las mismas, ha aclarado que no quiere fomentar esta disputa y que no va a hacer ninguna declaración más, ya que a su modo de ver, estas cosas deben ser discutidas en familia y no en la televisión. Un mensaje que parece ir dirigido directamente a su madre. Y es que aunque ya se venía publicando que Jacobo estaba disgustado por no haber recibido en el reparto de la herencia y a diferencia de los demás hermanos ninguna casa, él ha desmentido estas informaciones y asegura que nunca ha hablado a ningún medio sobre su opinión de la herencia ni lo hará.